hola qué tal geomakers bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en donde vamos a hablar de la cuna de la humanidad de dónde viene el ser humano y de dónde viene el café si este país es todo eso entonces aquí vamos con 25 curiosidades de etiopía la república democrática federal de etiopía antiguamente conocida como avicinia es un país ubicado en el cuerno de áfrica limita con eritrea y ybuti somalia kenia sudán y sudán del sur tiene una superficie de un millón 63 mil kilómetros cuadrados y es el país número 11 en el mundo con mayor población con 126 millones de habitantes su capital y ciudad más poblada es adis aveva su forma de gobierno es una república parlamentaria federal que tiene como presidenta a sale work sudi y como primer ministro a avi amed ali como idioma oficial hablan el amárico y otras 80 lenguas como el tigriña el somalí el oromo afar y otras más el gentilicio de sus habitantes es etíope etiopí avicinio o avicinia y en su capital es avevanés tiene casi 6 mil kilómetros de fronteras pero no tiene costa su punto más alto es el monte ras dejen con cuatro mil quinientos cincuenta y tres metros sobre el nivel del mar como moneda oficial circula el bir etíope su dominio internet es punto et y su prefijo telefónico es más 251 etiopía es considerada una de las cunas de la humanidad aquí se encontraron los restos de lucy una australopithecus afarensis que vivió hace 3,2 millones de años aproximadamente en etiopía se usa un calendario diferente su propio calendario etiópico que está aproximadamente 7 8 años detrás del calendario gregoriano que el que usamos además tienen su propio reloj los etíopes también tienen su propio sistema de tiempo donde el día se divide en dos ciclos de 12 horas el día nocturno y el día diurno comenzando a las 6 am y a las 6 pm respectivamente etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca fue colonizado resistiendo exitosamente la invasión italiana en la batalla de adua en 1896 este lugar llamado la libela es famosa por sus 11 iglesias monolíticas excavadas en la roca se construyeron en el siglo 12 y son patrimonio de la humanidad de la unesco el año nuevo etíope conocido como en cucutax se celebra el 11 de septiembre o el 12 de septiembre si es año bisiesto tal vez muchos conozcan el reino de axum este antiguo reino fue una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo tenía buenas relaciones en épocas con el reino egipcio y también es conocido por sus enormes estelas y por ser uno de los primeros estados en adoptar el cristianismo etiopía es el lugar de origen del café o bueno la leyenda dice que un pastor de cabras llamado caldi descubrió el café en la región de cafa una de sus cabras olió el café y lo consumió y posteriormente el pastor lo degustó y le encantó luego se expandió por todo el mundo formando esta franja de café que es la única franja donde se puede cultivar este producto etiopía tiene una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo la iglesia ortodoxa etíope se estableció en el siglo cuarto después de cristo estas son las montañas simiena este parque nacional es conocido por su espectacular paisaje montañoso y es hogar de especies endémicas como el babuino gelada el lago tana es el lago más grande de etiopía y el origen del nilo azul que luego desemboca en el nilo que ya conocemos todos hay muchas islas en este lago y algunas de las ciudades albergan algunos monasterios muy antiguos fácil que vi es una ciudad fortificada en gondar que fue la residencia de los emperadores etíopes en los siglos 17 y 18 también es patrimonio de la humanidad de la unesco mezckel es una de las festividades religiosas más importantes de etiopía que conmemora el descubrimiento de la verdadera cruz por la emperatriz helena la ciudad darar es una de las ciudades islámicas más antiguas del mundo es conocida por sus 82 mezquitas y su histórica muralla a poco sabías que el movimiento rastafari tiene sus raíces en etiopía el emperador hailes el así que también es conocido como rastafari es considerada una figura mesiánica en esta religión la depresión de denaquil es una de las regiones más calientes y más bajas de la tierra compartida con eritrea es conocida por sus paisajes volcánicos y depósitos de sal sidamo es una región famosa por producir alguno de los mejores cafés del mundo además de su vasta cantidad de café producida por año y como no también debe existir una ceremonia del café esta se llama buna es una parte integral de la cultura etíope y puede durar varias horas muchas comunidades etíopes como los afar y los borana practican el pastoralismo una forma de vida centrada en el pastoreo de ganado te preguntarás cuál era la flor que mostré en el año nuevo etíope esta flor es la flor nacional de etiopía y es la caléndula bidens macroptera que se usa en ceremonias religiosas y festividades como esta los etíopes tienen una larga tradición de tiro con arco que se remonta a la antigüedad y el arco y la flecha que se han utilizado en la caza y la guerra además también es un instrumento musical siendo esto esto es todo por hoy deja tu like comenta de qué país quieres que haga curiosidades y mañana nos vemos con jordanía la ciudad roja